Hablando de asuntos polémicos, ¿qué cosa se ha armado con este asunto de la polémica rosca de Reyes del Baby Yoda? Déjenme les voy platicando de qué se trata este asunto. Miren, hay que tener primero claro qué significa para una muy buena parte de la población mexicana que profesa la religión católica, la rosca de Reyes. No es cualquier celebración. Para la fe católica, la rosca de Reyes es una representación del encuentro de los Reyes de Oriente con el niño Jesús o lo que en México conocemos como los Reyes Magos o lo que antes se conocía como los Santos Reyes. Fíjense cómo ha venido modificándose. Antes eran los Santos Reyes. Ahora se les dice los Reyes Magos. Bueno, pero para la fe católica, pues la rosca de Reyes significa esa conmemoración, esa celebración de ese encuentro y se tiene por celebración en México o por costumbre, por tradición, partir esta rosca, este pan especial que se hace en esta fecha, en el que vienen escondidos simbólicas figuras del niño Dios que están hechas o de plástico o de cerámica. Incluso los grupos más conservadores de la fe católica no están de acuerdo con la expresión de me saqué el muñequito cuando se le toca a uno en el pedazo de la rosca esta figura simbólica porque dicen no es ningún muñequito, es el niño Dios representado en esa figura. Bueno, eso es digamos un contexto. Las tradiciones, como lo hemos venido revisando a lo largo de estos programas, como muchas cosas, igual que el lenguaje, pues es algo que se va modificando, que va teniendo adecuaciones y quienes sostienen que las tradiciones hay que mantenerlas íntegras e intactas no están de acuerdo con algunas adecuaciones que se le van haciendo a estas costumbres. Los panaderos, que además viven las consecuencias de la pandemia, de las bajas ventas, etc., pues decidieron innovar. Comenzaron aquí en la Ciudad de México, se ha replicado también en otras ciudades del país, pero aprovechando un momento que hay del éxito que tuvo una serie de televisión, porque es una serie que se transmitió en la plataforma de Disney Plus, que se llama El Mandaloriano, que pertenece a esta saga de todo lo que tiene que ver con Star Wars, del universo de Star Wars, de las guerras de las galaxias, como lo conocemos en México. Y hay un personaje en esta serie que es, que en la serie se llama Grogu y que en México ya se popularizó desde hace, pues desde el año pasado por lo menos lo ubico como el Baby Yoda, ¿no? Es una figurita de este, de un personaje muy simpático, muy tierno, que ha sido muy bien recibido por todos los que seguimos la saga de Star Wars y particularmente esta serie del Mandaloriano. Bueno, ese es el preámbulo. El asunto es que, concretamente, un panadero, eso es lo que hasta ahora se sabe, alguien, que en este caso es un diseñador industrial en Jalisco, de nombre Uriel, su novia hizo roscas de reyes para venderlo y Uriel se acababa de comprar, el diseñador industrial se acababa de comprar una impresora en 3D, y lo que se le ocurrió imprimir, este, bueno, lo que quiso imprimir fue, este, a figuritas del niño Dios, se metió a internet y le puso bebé, buscando imágenes para poderlas y meter a su impresora e imprimir a los, a los, a los niños Dios. Pero en lugar de el niño Dios, lo que se le salió en bebé, en su busca de bebé, fue el bebé Yoda. Y entonces dijo, pues hay que imprimir bebé Yodas. Imprimió los bebé Yodas en su impresora 3D y lo publicó en sus redes sociales. Dijo, oigan amigos, este, en lugar de, este año, en lugar de, el muñequito que iba a llevar la rosca son bebé Yodas. ¿Qué opinan? Y tuvo éxito. Bueno, a partir de ahí, se viralizó esto en redes sociales y hoy muchas panaderías hicieron y vendieron roscas con la figura del bebé Yodas. No saben la que se ha armado. Porque, pues ya salieron en frente, los del Frente Nacional por la Familia en el Sur, su vocero Eduardo Fernández. Dijo que era una ofensa para la religión y un ataque a los valores familiares. Porque lo que se está haciendo es hacer de lado a la sagrada familia. Recupero lo que dijo, dice, es un deterioro de los valores de la familia, porque son personajes ficticios, donde estamos enseñando a los niños que podemos estar como valor de familia a una historieta como personajes de Star Wars y no le damos el valor adecuado al nacimiento del niño Dios. Y entonces está aquello, ya sabrán, ¿no? Este, de si es correcto o no comprar una rosca de rayas con el bebé Yodas. Hay gente pidiendo por todos lados, ¿dónde compro la rosca de bebé Yodas? Y este, los precios de las roscas de bebé Yodas por las nubes. En fin, México finalmente. Hoy quería yo recuperar esto porque seguro estoy que tienen ustedes una opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!